Vamos a comenzar este acto en directo desde Murcia, centésimo, octagésimo, sexto día seguido de protestas. Comenzamos con una lectura de un manifiesto. Está hablando David de la Asociación de Vecinos de Ronda Sur. Colectivos del municipio de Murcia en relación a los graves incidentes ocurridos en el entorno del paso a nivel de Santiago el Mayor a la finalización de la manifestación del día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Manifestación, recordemos, que autorizada expresamente por la delegación del Gobierno. A este comunicado, publicado en redes sociales por diversas asociaciones de vecinos de la ciudad el pasado 10 de marzo, se han adherido y firmado dos federaciones de asociaciones vecinales, siete asociaciones de vecinos, trece asociaciones de madres y padres de alumnos de colegios e institutos, dos asociaciones de comerciantes y cuatro asociaciones de diferentes ámbitos. Todas ellas representan a una importante parte de la sociedad civil de nuestro municipio. Los colectivos firmantes de este comunicado son los siguientes. Federación de Asociaciones Vecinales de Barrios y Pedanías de Murcia Federación de Asociaciones Vecinales Antonete Galvez Las siguientes asociaciones de vecinos Asociación de Vecinos Carmelitanos Asociación de Vecinos Ronda Sur Asociación de Vecinos El Progreso Asociación de Vecinos Hermita del Rosario Asociación de Vecinos Vistabella Asociación de Vecinos Santiago El Mayor Y Asociación de Vecinos San Pío X Dos asociaciones de comerciantes Asociación de Comerciantes Carmelitanos Asociación de Comerciantes de Santiago El Mayor Y trece asociaciones de madres y padres de alumnos Ampa Los Álamos Ampa Mariano Aroca Ampa Ginés de los Ríos Ampa Gabriel Pérez Cárceles Ampa Santiago El Mayor Ampa José Moreno Ampa Félix Rodríguez de la Fuente Ampa San Vicente Ferrer Ampa Zeyf El Carmen Ampa IES Mariano Vaquero Ampa Vistabella Ampa Ciudad de Murcia Ampa IES Florida Blanca Y Comunidad Educativa Escuela Equipo Además también se han adherido Otras cuatro asociaciones de diferentes ámbitos Asociación Cultural Cajón de Arte Asociación de Usuarios de la Sanidad de la Región de Murcia Colectivo Jurídico Las Vías Y Asociación Sociocultural Despierta Sureste A continuación me van a permitir que haga lectura del comunicado Ante la gravedad de los hechos ocurridos el día 8 de marzo de 2018 Día Internacional de la Mujer En la zona del paso a nivel de Santiago el Mayor Lugar elegido por las convocantes para la finalización de la marcha Y lectura posterior del manifiesto en favor de la mujer Manifestamos Primero Que las y los manifestantes Que discurrían de forma pacífica durante todo el recorrido Se encontraron con un despliegue policial desproporcionado Formando una barrera que impedía la libertad de movimientos hacia el otro lado de la vía Provocando tensión y nerviosismo en muchas personas que querían cruzar hacia sus domicilios Al otro lado de las vías y que no pudieron hacerlo hasta pasadas las 23 horas del día señalado Segundo Que consideramos igualmente desproporcionadas las cargas policiales realizadas por los cuerpos de seguridad del Estado Tanto durante la mañana como las del motivo de este comunicado Que creemos intolerable el despliegue policial que cada día hay en torno al paso a nivel de Santiago el Mayor Y que ocasiona graves molestias a los vecinos y vecinas en cuanto a la libertad de movimientos hacia uno y el otro lado de este paso a nivel Además de la imagen que de estos barrios se proyecta con consecuencias graves sobre los comercios de la zona en cuestión Y cuarto Que las asociaciones firmantes de este comunicado Condenamos la violencia Venga de quien venga Pero que las declaraciones ejercidas por el delegado del gobierno en Murcia Manifestando que muchos más van a recibir un saludo cordial de este delegado Las consideramos desafortunadas Y no ayudan a tranquilizar el clima que cada día se vive durante las concentraciones de los vecinos y vecinas Que reclaman de forma pacífica el soterramiento real de las vías para la llegada del AVE a Murcia Por todo ello solicitamos Que cese el acoso institucional al que nos estamos viendo sometidos Conforme a lo manifestado en este comunicado Por el interés de todos Pedimos al Partido Popular como partido gobernante en la Alcaldía de Murcia Y en la comunidad autónoma Al delegado del gobierno A los partidos de la oposición Instituciones y sociedad en general Una reflexión sobre todo lo que está ocurriendo Y que hagan los esfuerzos necesarios para que comience un diálogo entre todos Para conseguir que se vean satisfechas Las justas demandas de todas las partes interesadas Y a continuación me gustaría ceder la palabra A una representante de las asociaciones de vecinos firmantes del comunicado Hola, buenas noches En nombre de las dos generaciones vecinales Asociaciones de vecinos y demás colectivos firmantes de este comunicado Ratificamos la gran preocupación Ratificamos la gran preocupación de nuestros vecinos y vecinas Con los últimos episodios de cargas policiales De multas y de la desmesurada presencia policial Llegando incluso a portar armas cortas en presencia de niños Como ocurrió en el día de ayer Esta situación es inadmisible Y pedimos a todas las partes interesadas Que ayuden a frenar este sinsentido Asimismo manifestamos nuestro incondicional apoyo A la plataforma Soterramiento En sus justas demandas Que son las mismas Se me ha volado Que son las mismas que las nuestras No estamos en contra del AVE Pero solo si llega soterrado Conforme al protocolo de 2016 Firmado por las tres administraciones Hoy ya podemos ver la pasarela La pasarela de la vergüenza Por la que quieren que pasemos miles de vecinos Todos los días Durante muchos años Y eso no son los vecinos Ni sus vecinos Sobre todo Murcia libre de muros Toma también la palabra Una representante de las asociaciones De madres y padres de alumnos De los colegios e institutos Bueno con este ¿Se oye? Vale ¿Ahora? Bueno con este escrito Ratificamos y repetimos un poco Lo que se ha dicho con los dos anteriores Pero bueno Leo Las asociaciones de padres y madres Las asociaciones de padres y madres Así como los demás integrantes De la comunidad educativa De los centros que firmamos este comunicado Nos sentimos alarmados Por todo lo que está sucediendo A lo largo de estos últimos meses En torno al conflicto de la llegada del AVE Al centro de la ciudad Sin atender debidamente a los requerimientos Y respetando el derecho de los ciudadanos Algo que es lo propio en una democracia sana Además nos parece escandaloso Que la presencia policial Sea un signo diario y desproporcionado En la cotidianidad de los que transitamos la zona Especialmente en la vida de nuestros hijos e hijas Que han sido testigos De cómo se envía una policía armada Junto a ellos A la que ordenan ejercer violencia física Y acosar con multas indiscriminadas Injustas Y abusivas hacia los vecinos La policía Debe estar para protegernos Exigimos que se busquen soluciones Dialogadas Con respeto Sin las actitudes cargadas de chulería Prepotencia y provocación De las que estamos siendo testigos Todos y todas Por parte de la delegación de gobierno Porque solo queremos lo que es nuestro derecho El derecho de que tanto nosotros como nuestros hijos Podamos tener derecho a circular A disfrutar de nuestro entorno Y de su correcta accesibilidad Y por supuesto Porque tenemos derecho a pronunciarnos A protestar A denunciar Y a ser atendidos como ciudadanos y ciudadanas Respetuosos y respetables A continuación Toma la palabra un representante De las asociaciones De las asociaciones de comercio Perdón, perdón Va a intervenir Va a intervenir Primero otra representante De las asociaciones de madres y padres Hola, buenas noches Educar es o debe ser Sinónimo de pensar Poder pensar De participar en la cotidiana vida de tu barrio Con tus amigas Con tus amigos Tus vecinos En una convivencia cabal Sin infraestructuras Que obstaculicen las relaciones Pero, insisto Es poder pensar Y para ello Debemos construir la realidad Lo más alejada posible De la mentira O de la verdad sesgada Somos ampas Sí No nos sentimos al margen De esta lucha Nosotros estamos y estaremos Porque es nuestra ciudad Es nuestra responsabilidad Y son nuestras hijas e hijos El futuro Y si la educación no mira el futuro Es educación Muchas gracias a todos Muchas gracias A continuación Toma la palabra Un representante De las asociaciones de comerciantes Buenas noches a todos Yo voy a ser muy escueto Como presidente del comercio carmelitano Y en representación También del comercio De Santiago el Mayor Lo único que pido A las autoridades Es que en vez de emplear Su tiempo En amedrentar Y meter violencia A lo que son A los comercios Y a los vecinos de aquí Que aprovechen su tiempo Para cumplir Lo que prometieron En el 2006 Porque este gueto Que están O que van a formar Al final Con el muro Va a dar lugar Al cierre de muchos comercios Pero eso No va a ser solamente Un problema económico Para el pequeño negocio Sino que al final Dejarán seco Un barrio tan famoso Y tan importante Como el Carmen Y Santiago el Mayor Muchas gracias a todos Por asistir a este comunicado Bien pues Tras esta intervención Damos por concluido El acto Muchísimas gracias Por su asistencia Y ahora Las asociaciones Que respaldamos Y que vamos a firmar Este comunicado Muchas gracias 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 Bueno pues Continuamos en Murcia 186 días seguidos De protestas Asolaciones de vecinos Asolaciones de comerciantes Firmando Un manifiesto De apoyo A las protestas Y ahora va a haber Una marcha Hacia el centro De la ciudad Esto Esto no hay quien lo pare Es una manera de mostrar Que El apoyo No es solamente De la gente Que está aquí Sino además De Muchísimas personas Que no pueden venir Que están en sus casas Y que Están siendo representadas Por Estas asociaciones De padres y madres De diferentes Entidades escolares Así como De las Asociaciones De comerciantes Es decir El apoyo Aquí en Murcia A las protestas Que llevan Más de seis meses Es un apoyo Mayoritario De toda la gente Que lo sabe ¿Quiénes no apoyan? Pues toda la red clientelar De los corruptos Pues esa gente No apoya Porque Además Están bajo Digamos Cierta amenaza Latente ¿No? El temor No hace falta Que nadie te amenace Pero el temor ese De Si Muestro el apoyo Al que no gobierna Y el que gobierna Pues dependo De él De alguna manera Pues ese temor Lo hay en Murcia ¿No? Lo hay Más aún después De las Palabras Que le pillaron Al que fuera Concejal de Fomento Posteriormente Dimitido ¿Eh? O sea Dimitió Pero vamos Le sugerirían Que se fuese Aquí a otro lado Joaquín Contreras Partado de la plataforma Por su entrenamiento También está Comentando Las diferentes Actividades Que Van a tener Esta noche La fundamental Que es La marcha La manifestación Por las calles Hasta el centro De la ciudad Y su regreso A las vías La de gente Que es firmando O sea Ahí hay un montón De colectivos Dicho así Pero quiero decir Que se Que quede claro Que Que El apoyo Que hay Es Muy grande Aquí en Murcia Joaquín Está ahí En la plaza De su herramiento Hablando Acerca De la pasarela Una obra De la policía Y que no Esperan A que haya A que haya Gracias. Nos vamos a girar y vamos a mostrar lo que sucedió anoche. ¿Ha pedido Joaquín la dimisión del Pernabé? Ahora comentaremos, haremos una entrevista a Joaquín también para que comente lo que está diciendo. Y está finalizando esta firma de apoyo. Ahora vamos con Joaquín. Es la última persona. Espero que se vea que el apoyo es masivo. Ya está. Pues hasta aquí la firma del manifiesto. Y ahora fijaos la cantidad de gente que hay aquí al lado apoyando estas protestas, participando activamente. A las noches, el Alfonso Vietesabio, en defensa de las pensiones. Algunos ya somos pensionistas, pero todos seréis antes o después pensionistas. Y debemos saber si los que llegáis después, en qué condiciones llegáis. Porque se están perdiendo derechos, se están perdiendo derechos laborales, derechos de una vivienda digna y se están perdiendo también el derecho a pensiones dignas. Ahora dicen que el sistema no es mantenible, porque lo que quieren es que hagamos planes de pensiones con los que hagan negocio los bancos y por ahí no vamos a pasar. Mañana a las 12 defendamos las pensiones y a las 6 de la tarde, en la puerta de la delegación del gobierno, una manifestación. En Alfonso Vietesabio también, una manifestación para pedir que la ley mordaza, esa ley anticonstitucional y que restringe un derecho declarado por la Constitución, como es el de manifestación y libre comunicación y libre expresión, viene restringida por esta ley que debe derrogarse. De manera que a las 12 en defensa de las pensiones y a las 6 en defensa, en contra de la ley mordaza y en defensa del derecho libre de reunión y manifestación. Nada más y tomemos fuerza, no nos podemos hundir. Esto que está puesto ahí puede ir abajo después de puesto. Tenemos que mantener la esperanza. Esperemos que, bien sea, ya que no es por parte de los que nos desgobiernan, que sea la justicia quien ponga las cosas en su sitio, como lo ha puesto en otras ocasiones. Y quiera Dios que no haya un accidente, porque no estarán ellos debajo. Os dejo, muchas gracias. Bueno, como ha dicho Joaquín, hoy tenemos autorización y nos vamos de marcha, entre comillas, hacia el centro de la ciudad. Yo, nos gustaría, cuanto más seamos mejor, nos acompañáis y nos vamos un ratito a decirles a los de la otro lado de la vía, que el sur también existe y lo que está pasando aquí. Venga, ánimo y vamos. Bueno, nos vamos hacia el centro de la ciudad. Si estás en Murcia, es momento de bajar, te da tiempo. Vamos a tardar un ratito. Camino de Torre de Romo, Jardín Florida Blanca, seguramente pasar por la plaza del Ayuntamiento, la plaza de la Gorieta. Y aquí seguimos en el centésimo octagésimo, bueno, a esperar. Sexto día seguido de protestas. Fijaos que anoche construyeron, instalaron, mejor dicho, la pasarela. Ese armatoste que podéis ahí intuir más que ver con la escasa iluminación. Pero ahí yo creo que se puede apreciar. Decidme si lo llegáis a ver. Aquí tenemos todo esto, es la pasarela. Y aquí tenemos una columna y la otra columna. Lo hicieron por la noche, a las 2, 3 de la noche estaba Miguel, desde aquí nuestro agradecimiento a Miguel, que estaba retransmitiendo. También había más personas retransmitiendo, lo vi después. Estuvo Silvia un rato también, estuvo la tita del muro. Hay muchísimas personas que retransmiten la realidad que aquí sucede. La gente, la gente somos los medios, la gente somos los medios. Eso debe estar claro. Anoche la prensa durmiendo, los corruptos durmiendo. Y los vecinos no podían dormir con todo el ruido. Y un grupo de vecinos aquí, retransmitiendo la realidad, en este caso en Facebook Live, algunos también en Periscope. Insisto, eran 2, 3 de la noche. 2, 3 de la noche. Vamos a ver si podemos enfocar mejor la pasarela. Hay que enfocar ahí bastante alto en el cielo. El pueblo salva al pueblo, así es. Así es, la gente somos los medios, Juane. ¿Se oye bien? Vale, confirmado. La gente somos los medios y somos los que transmitimos la realidad. Porque una cosa es la actualidad y otra cosa es la realidad. Y la realidad es que aquí hay una pasarela que dicen que es provisional, que está construida sobre una acequia. Aquí abajo, donde están estas vallas, aquí abajo hay una acequia. Aquí hay una acequia. Entonces, esto es la realidad. La actualidad es lo que te cuentan los medios. ¿Qué es la realidad? Que ya está tratada. Está, pues, manipulada. Perversamente o no, pero ya está tratada. Está cocinada. En base a cada medio a unas recetas que tiene. Esa es la actualidad. Entonces ponen un tema, lo repiten constantemente. Y así van generando importancia, van generando relevancia. Fijaos que aquí hay muchísima gente, tanto a este lado. En la plaza del soterramiento. Pendientes de la marcha. Y aquí tenemos todas las gentes. Y a este lado está, pues, la cantidad ingente de agentes. Esto es la realidad. O sea, lo que te cuente otro, esto es la realidad. Y cuando ayer nos fuimos, por la noche, pues, había una presencia policial masiva. Que dice, vamos a ver, si nos hemos ido, ¿qué hacéis aquí? ¿Qué hacía? Proteger la zona para que pudieran construir, pudieran instalar la pasarela. Que es necesaria para poner después el muro. Para poner el muro. Estamos hablando, 2018, Murcia. 2018, Murcia. Están construyendo muros. En el 1989, en 1989, derribando muros en Alemania, en 2018, construyendo muros en España. Es así. Es así. Y esto lo tenemos que compartir. Porque es noticia lo que nosotros hacemos noticia. Nosotros somos los medios. Quitémonos el complejo de inferioridad. Aquí, aparte de ser los medios, somos los protagonistas. Aquí hay personas que se nos ha ido, Ignacio, que está en todas, prácticamente, en todas las reivindicaciones sociales. Es impresionante. Y la gente ya lista para irnos al centro de la ciudad de marcha. De marcha de manifestación. Entonces, compártelo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Espera. Yo también me voy a quitar un poco de vergüenza para luchar contra tantos sinvergüenza. Me pongo en este lado de la cámara para decirte que ya no solamente, si eres de Murcia, que vengas a la calle, que bajes, que compartas, sino a la gente de Murcia le está ayudando muchísimo comprobar que en otros lugares de España están apoyando. Ese apoyo puede ser con un comentario, puede ser con un me gusta, puede ser con un retweet, como fuese una interacción. Algo que diga que tú, que estás en otro lado, existes. Una interacción humana. Cuando los periscopos reciben muchos corazones, hay mucha gente, personas detrás, a los que están aquí les da fuerzas, les da ánimo, porque la indiferencia es un tipo de violencia. Y eso es lo que se está ejerciendo aquí mediáticamente. ¿Crees que 186 días seguidos de protestas, crees que un muro que está partiendo la ciudad en dos, en el año 2018, consideras que eso no es noticia? Aquí, en los medios de comunicación, no es noticia. No lo es. Te ponen noticias de las más absurdas. Y la realidad no. Entonces, la gente aquí, cada día, tiene más claro que nosotros somos los medios. Nosotros, que estamos aquí. Y tú, que estás ahí. Entonces, si te estás conectando desde Galicia, comparte en Galicia. Veamos luego cuánta gente, cuánta gente anima desde Galicia. Que te conectas desde Cantabria, es lo mismo. Desde Asturias. Porque en cada lugar hay sus reivindicaciones. Por ejemplo, Galicia. Y Asturias. Después de los incendios, eso desapareció del plano mediático en cuestión de nada. ¿Por qué? ¿Por qué no se habla de esos asuntos? Salamanca. La explotación de la mina de uranio. Con el movimiento Stop Uranio. ¿Por qué no sale eso? Porque se puede conectar la gente también de Salamanca. En Granada. Más de mil días sin tren. Que allí está la marea amarilla luchando. Pues esto hay que compartirlo en Granada. Porque aquí también apoyamos a Granada. El 14 de enero, la gente de Murcia fue a Granada. En Extremadura, que están luchando por un tren digno, pues también comparte aquí tu reivindicación. Y para animar a la gente que está contigo, que está en tu entorno, en tu ciudad, en tu localidad, en tu región. Y decirle, sí se puede luchar. Comparte esta lucha. Y mira a los murcianos, mira a las murcianas, que llevan más de seis meses seguidos, seguidos a la calle. Seguidos, seguidos. ¿Sí? ¿Quieres comentar algo? A ver. ¿Cómo te llamas? Raquel. ¿Cómo? Raquel. Raquel. Comenta lo que tú quieras. ¿Qué quieres comentar? Pues que las pasarelas que nos están haciendo aquí, pues como que no me parecen muy justas. Porque yo tengo que pasar al colegio que está en el otro lado. Y a mí, yo tengo mucho vértigo. Y con las pasarelas que nos han puesto por ahí arriba, pues tampoco me parece muy bien que hagan eso. Y no podría pasar a mi colegio y tardaríamos mucho yendo con el coche por allí. Y si quiero ir andando, pues tendría que pasar por aquí, que no me gusta mucho. ¿Y quieres dejar claro que no quieres pasarela? Sí. Ni muro. ¿Cuándo has visto por primera vez la pasarela? Pues lo he visto esta mañana por unas fotos que habían pasado por la plataforma Presoterramiento. Y entonces cuando estaba pasando también por aquí para irnos a mi colegio, pues las he visto y le he dicho a mi padre que por qué son así de injustos. Y por qué no vamos a poder pasar a mi colegio. ¿Y qué cara se te quedó cuando lo viste cuando ibas camino del colegio? Pues me quedé muy sorprendida porque como era tan alto, pues no sé. Me asusté un poco. ¿Te asustaste? Sí. Bueno, pues vamos a ver si nos escucha y hay forma de que... De que cambien algo los políticos, que ya va siendo bueno. ¿Y qué le dirías a la gente de Murcia que todavía no ha venido aquí? ¿Qué le dirías? Pues que seáis justos porque igual que vosotros estáis en el otro lado de la ciudad, que también nosotros existimos. En Murcia, en Murcia, en Murcia, que se formamos parte de aquí. Que aunque nos separen en dos, seguimos siendo de Murcia. Muy bien, Raquel. Muy bien, Raquel. Siempre que quieras, ya sabes que aquí tienes tu cámara, tu familia y tú, ¿vale? Muy amable, Raquel. Pues esta es la realidad, ¿vale? Esta es la realidad. Las personas, tengan más años, tengan menos años, están siendo afectadas por este muro, por esta pasarela de la muerte, este muro de la vergüenza. Y sobre todo, pues se dan cuenta en el momento, sobre todo en el momento que lo ven, ¿no? Raquel, pues esta mañana, cuando iba a pasar y ve la altura que alcanza esa pasarela, asusta bastante. Cuando pongan las escaleras que va en zigzag y veas que tienes que ir a Viena para luego volver a Cuenca, para luego subir a... Me comprendes, ¿no? O sea, es decir, las distancias que hay que hacer, en lugar de caminar, solamente 12 pasos. En lugar de caminar 12 pasos, tienes que recorrer una distancia enorme y ya no digo la gente que viva por aquella zona. Tienes que caminar en torno a un muro y eso da miedo. Yo vivo en el barrio de San Andrés y un día por el día vamos a mostrar el muro de San Andrés. Vais a alucinar. En San Andrés hay muro. ¿Por qué? Porque hay una autovía. Y entonces, como hay una autovía, pues hay unas barreras sonoras y lo que es el barrio de San Andrés es la arboleja. Pero pusieron el muro y dijeron de aquí para acá, San Andrés, de aquí para acá la arboleja. Cuando lo veáis, os vais a sorprender con testimonios de gente. Aquello es el futuro de aquí. Y hay que procurar que quienes estamos en Murcia apoyarles. Porque además esto afecta a la vida cotidiana de todas las personas. Pero también nos afecta a nosotros, que vivimos en el otro lado del río. Ya no al otro lado del muro, al otro lado del río. Porque todo esto lo hacen con dinero público. Y luego la sanidad está como está, por ejemplo. Y si has tenido que ir últimamente a la sanidad, lo sabes. Y si el 1 de marzo estuviste en la manifestación en defensa de la sanidad pública, lo sabes. Y si no, pues lo comprobarás en el peor momento de tu vida. Que es cuando más lo necesites, que es cuando estés enfermo, cuando estés enferma. Y espero que no tengas que comprobarlo. Entonces esto, de una manera u otra, nos afecta a todas las personas de Murcia. Si no estás en Murcia, estás en otro sitio, comparte. Y fíjate a los murcianos, fíjate a las murcianas. Llevan 186. 186. Más de seis meses seguidos. Todos y cada uno de los días. A veces me dicen, pero los sábados y los domingos también. Y digo, vamos a ver. ¿Qué parte de seguidos? No, seguidos. Seguidos. Todos los días. Nochebuena, pues una misa de gallo aquí. Nochevieja, aquí las uvas. En los rieles, en las vías. La noche de reyes, el roscón. Aquí todo. Aquí la carta a los reyes. Todos pusimos plazas del soterramiento. Vamos a ver si nos traen. Más que traen, era que quitaran el muro. ¿No? Que no hubiera muro. Lo que pasa es que no sabemos si están muy por el lado. Así que comparte. Que luego la gente que está aquí sienta el apoyo de fuera. Y que los que no vienen aquí, todavía de Murcia, que están al otro lado, digan, vamos a ver. ¿Cómo es posible que gente de fuera, de Málaga, de Huelva, de Badajoz, donde estés tú? Minglanilla del Ebro. Fuencarral. Donde estés, donde estés. Por pequeño que sea. Tu lugar tiene muchísima importancia. El apoyo es el mismo venga de donde venga. Pero hay que mostrarlo. Lo que no se muestra no existe. Y muchas veces infravaloramos los gestos pequeños. Los infravaloramos. Y la vida está en los detalles pequeños. Si no, fíjate tú el tamaño que tienen nuestras células. La vida está en lo minúsculo. En lo pequeño. Y hay que hacerlo. Bueno, hasta aquí. No he podido leer los comentarios. Pero hasta aquí ya me he quitado suficiente vergüenza. Un poquito, ¿eh? Que igual si me quito mucha, me convierto en un político de éxito. Y no quiero dedicarme a la política, ¿eh? Ni a nada de eso, no. Me he quitado un poquito de vergüenza. Estamos pendientes de ir hacia el centro de la ciudad. Seguramente hacia la plaza del ayuntamiento. Hacia la Bolorieta. Vamos a ver si nos dejan. Porque la gente todavía no ha salido, ¿no? Sí, ¿han cruzado ya? Pues venga, vamos para allá. Probablemente haya gente que se quede en la zona de las vías. ¿Se han ido para allá? ¿Se han ido para allá? Bien, le hemos preguntado a un policía y nos... ¿Sí? ¿Vienes o...? Sí, yo voy de marcha. Venga, pues vamos. Vamos, lo llevo. Le he preguntado a un policía si ya habían salido. Y sí, me ha confirmado. Y dice, madre mía, ya han cruzado bastante. Así que ahora vamos, estamos en el lado norte, vamos a recorrer la ciudad. ¿Vale? Hasta encontrar la marcha. Estábamos allí en la zona de las vías. Lo que sucede es que queda gente en la zona de las vías porque de esa manera, pues... Las vías, pues continúa... Continúa en la concentración diaria. La gente no abandona las vías, nunca la abandona. Ese es el punto... El punto clave. El punto clave. Pues vamos a bajar por Torre de Romo. Vamos a ver hacia dónde se encuentra la gente. Vamos a ver. Se tienen que encontrar, pues... Por el Jardín Florida Blanca. Vamos a ver por dónde se encuentra. Ahora, todas estas calles que estáis viendo, todas estas calles, aquí, fijaos, esto es la realidad. Oscura, pero la realidad. Aquí hay un instituto. Este instituto está junto a las vías. Esas farolas que están ahí, ahí se puede apreciar al final una hilera de farolas, es justamente las vías. Y aquí hay un instituto. Por ejemplo, toda la gente que estudia aquí tendría que cruzar la pasarela. Es decir, cientos de estudiantes que tendrían que cruzar la pasarela cada día, varias veces. Y claro, no la van a pasar en uno en uno. El riesgo que supone eso es altísimo. Más aún teniendo en cuenta que la pasarela está construida encima de una acequia. Es decir, debajo está hueco. Debajo está hueco. Es una lotería. Es una lotería. ¿Quién va a acabar dañado? No lo sabemos. ¿Cuándo? Tampoco. Pero si ponen la pasarela, esto, pues quedará grabado, ¿no? Este vídeo quedará grabado. Alguien podrá decir, pues, estás creando alarma. Es sensacionalismo. No, no. Eso está denunciado. Está denunciado a la fiscalía. Veremos a ver en qué acaba. Lo que no puede ser es que haya que esperar a la desgracia para darse cuenta de que era evitable. Las desgracias hay que, precisamente, evitarlas. Y aquí nos está acompañando una también de las grandes de esta lucha, Blasa. Escribe cada carta. ¿Eh? ¿Lástima? Que al final se han salido con la suya. Pero esto no ha acabado, Blasa. No, claro que no ha acabado. Esto hay que conseguir, hasta que consigamos que llegue soterrado, hay que seguir luchando. Y hasta que lo soterren, van a tener que tener ahí policías. Si no quieren que todo eso vaya abajo cualquier día. Además es que yo les invitaba. Una de las cartas que voy a escribir va a ser invitando a todos los gobernantes de Murcia que vengan aquí a hacernos una visita. Que vengan, que vean las obras como van, que hablen con los vecinos. Porque además es que eso es lo que tenían que hacer. Hablar con los vecinos en vez de ir en contra de todos ellos como están bien. Pero en fin, esto es lo que tenemos y esto es lo que no debemos de conseguir que cuando haya nuevas elecciones siga abierta. Y nada más. Decir yo nada más. Que aquí la lucha no está perdida. Que va a ser mucho más larga de lo que pensábamos. Porque de verdad que yo siempre he creído que cuando la gente se manifestaba íbamos a conseguir algo. Íbamos a hacerles recapacitar del disparate que es en el siglo XXI traer un ave en superficie, partiendo como están partiendo la ciudad en dos y dejando sin posibilidad de paso lógico a más de 200.000 vecinos que viven en todos esos lados. Entonces, por la comodidad de tener dos años antes un ave, que además luego veremos a ver quién va a poder viajar en el ave, porque el precio del billete no se lo puede costear cualquiera. Entonces, para cuatro señores que van a ir en el ave a Madrid, pues nos van a plantear el ave en superficie con el problema que eso supone a diario de cuatro veces pasar la gente a su trabajo, a los institutos, a los colegios, a todos lados. Señores, eso no es el bien de la ciudadana. Ese es el bien para cuatro, no sé, políticos o empresarios que quieran ir a Madrid. Que para eso ya van, para eso ya van en sus coches y para eso ya tienen también el tren que va por Albacete. Que lo cojan. No hay que ir tan deprisa en esta vida. En esta vida lo que hay que ir haciendo las cosas es bien. Bien y con miras al futuro. Y no poniendo parches como están poniendo en todos. Al ministro Serna le ha dado ahora por el ave. Y va a plantar el ave, pues yo creo que en casi todas las provincias. Señor, pero si lo que se trata es de unos trenes con electrificación, que no sean el costoso ave. Si un, pues no sé si fue algún delegado, bueno, de americano, vino y le dijeron, mire, mire toda la cantidad de ave que va a haber en España. Y ese señor dijo, nosotros en América no nos podemos costear ese gasto de trenes. Porque eso es un disparate. Es un tren que cuesta mucho dinero y que un país, por muy rico que sea, no se lo puede permitirse. Además me parece que hay un par o tres de líneas en todo el mundo que den beneficios. Si los aves dan pérdidas que luego tendremos que pagar con nuestros impuestos. ¿Dónde están estos gobernantes? ¿Qué sentido común tienen? Si es que no tienen sentido ninguno. Yo creo que los han elegido los más burros de siempre. Y nada más. Bueno, Blas, por aquí te están felicitando. Pues es que... Por aquí te están felicitando. Pero es que la gente en Murcia, como veis... ¿Cómo? Muchas gracias. ¿Puede? Muchas gracias. Es que... No se nos ha querido. ¿Eh? Pero... De nombre. De nombre, una sola. De que tenga pinta de de la vista. ¿Qué va? Yo he sido maestra durante 41 años. Y he tratado de formar a mis alumnos en la razón, en la justicia, en el derecho y en las obligaciones que tienen los ciudadanos. Pero se nota que no... Que no he tenido a ningún político en mi clase. Porque si no, hubieran aprendido otras cosas. Aquí lo único que están aprendiendo es a ver qué obra meto para poder meter mano en el presupuesto. Y esa es la historia, por lo menos, de Murcia y de muchas partes de España. Aquí le dicen que sepáis que los catalanes están organizando el mundo. Y el movimiento que la vieron a Murcia. Pues me parece muy bien. Porque todo apoyo es poco. Pero es que no tendría que ser que vinieran. Es que tendría que ser casi toda España la que se levantara. Por la cantidad de fraude que están cometiendo. Es que esto no se puede mantener. Si la crisis no ha sido tal crisis. Si la crisis ha sido todo el dinero que se han llevado. Entonces, hubiéramos salido mucho antes de la crisis y no hubiera habido tanto sinvergüenza. Y tanto ladrón por ahí suelto. Que luego no van a la cárcel. Claro está. Ni reciben multas como las de las vías. Esos no reciben multas. Bueno, gracias. Venga, sigue. Estamos alcanzando ya la manecita. Está cerca de Javier, Javier, Blanca. Estamos llegando. Estamos todavía en Toro de Rono. Gracias. 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 Vamos a ver si se oye ahora, ahora sí se oye mejor. Ahora yo creo que sí se oye mejor, ¿verdad? Gracias. Gracias. Mirad, ahora mismo estamos pasando por un punto en el que están cantando que no queremos huevos. No, o sea, no es no tenemos, no. No queremos huevos. ¿Por qué? Porque hace tiempo, pasando por estas calles, a una mujer le lanzaron un huevo y alcanzó a una mujer en un ojo. Y aquí están indicando el edificio donde mandan huevos. ¿Eh? ¿De acuerdo? Pues sí, hay que estar orgulloso de los murcianos. Aquí en Murcia, mira, aquí en Murcia hay, pues como en todas partes, hay gente buena, gente mala, gente buena que hace cosas malas, gente mala que hace cosas buenas, gente buena que comete estupideces, gente a lo mejor que es estúpida y que de vez en cuando hace cosas muy buenas también. Sí, hay de todo. Hay de todo. Pero aquí lo que ha logrado esta lucha, lo que ha logrado es aunar a personas de diferentes creencias religiosas, ideas políticas. Hasta hay personas que discuten por el fútbol, ¿no? Pues aquí ya eso no se da. Aquí la gente está unida, está luchando y eso es precioso. Y eso es precioso. Es una de las cosas que los murcianos han demostrado, y las murcianas, que nos habían vendido, estoy yo en mi casa, nos venden que el que no opina como uno es un salvaje. Que veo que eso, ¿no? Buenas. ¿Qué? Hacia el centro. Gente, mira, aquí venimos, fijaos, eh, que bien acompañados estamos. Claro, cuando queráis, aquí siempre. Aquí siempre. Dime, Dani. Sí, sí, dime. Sobre los periscopios que hay que descargar, los que no entran ellos, y los tengo ya descargados. ¿Vale? ¿Qué hago con ellos? Son de 130 centímetros, pero pillan las detenciones que están en la empresa y mucho tiempo. Luego te lo comento. Venga. Por cierto, también no me quedaba espacio en Drive, y he hecho una cuenta que otro, como es un Drive Drive, que se llama Periscopio de las vías. Vale. Vale, lo compartimos. Aquí, sí, estamos hablando con Dani, que Dani es un gran luchador, y también participa en estas retransmisiones. Aquí, pues, todo esto es transparente. Fijaos la diferencia entre los corruptos y nosotros. Aquí, pues, tenemos conversaciones transparentes. Estamos procurando hacer más accesible para que tú puedas compartir, puedas ver todos los días de lucha que ha habido. Porque son ya 186 días, te aseguro, 186. Hay periscopios de más de tres horas, ininterrumpidos. Es tremendo. Y no es... Y si son tres horas, es porque la gente estaba haciendo algo durante esas tres horas, ¿eh? Es decir, esto es tremendo. Esta manifestación, aquí, ahora veremos, hay personas de más de 80 años, que hoy se recorrerán, pues, probablemente más de 10 kilómetros. O sea, es que esto es... Además, voy al ser viernes, que mañana, al día siguiente, no hay clase, no hay día lectivo, pues, es también muy típico de que cuando haya marcha, pues, vengan familias completas, vengan niños, vengan niñas, que además, muchas veces los padres y las madres lo comentan, que son quienes dicen de venir, ¿no? Que durante la semana, pues, se enfadan cuando les dicen, no, que mañana hay que madrugar. Y aún así, hay casos de... De niñas, por ejemplo, de Paula, que viene prácticamente todos los días, con sus tres años, viene con su madre Silvia, con su padre Guillermo, así como de otros más casos, ¿no? Porque esto le afecta... Le afecta a todas las personas. Afecta a todas las personas. Aquí ahora nos encontramos en... El barrio del Carmen, en Murcia, frente al Jardín Florida Blanca, yendo hacia el Puente de los Peligros, que a este paso van a ver el Puente de los Peligros y la Pasarela de los Peligros. El pueblo... Sí, el Puebla es More Ground. Tecor, el Puebla es More Ground. Es... Nos decían, y nos quieren convencer de que la gente no lucha. Mira, ahora... Hostias, hay gente que estará viendo... No sé qué hora es, a ver. Esto es en directo. 21 a 40. 21 a 40... De la noche. O sea, es decir, las 9 y 40 minutos de la noche. 9 y 40 minutos. O sea, algunas personas estarán acabando de ver el informativo, otras estarán viendo reportajes de televisión, concursos... Mira aquí cómo muestra el apoyo de la gente. Muy bien. Y pensarán, estas personas que están viendo la televisión, de... Pues los demás estarán como yo, viendo la tele. No, 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 no. La gente está, la gente, en más de un sitio. Esto es en Murcia, yo no sé en otros sitios. Pero aquí la gente, como ves, está luchando. Está luchando. Más es que sí. Miren, ahí está otra vez, Joaquín Sánchez con la muleta. Yo creo que Joaquín tiene mucha fe. Joaquín Sánchez es el portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca. Joaquín el cura. Joaquín Sánchez. Y está convaleciente y aún así, pues ahí lo veis. Esto merece la pena ser compartido. De no haber habido esta lucha, el muro ya estaría construido. hay que recordar que el día 3 de octubre parte del muro fue derribado y aquí tenemos esta marcha que ya ha logrado que de momento las calles el paso a nivel siga abierto fijaos que imagen 186 días que no queremos muro que no queremos muro 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 Aquí tenemos el final de esta marcha, que vamos hacia el centro. Oye, aquí, quien venga a Murcia, que lo comente. Mirad, esto yo os lo voy a decir de una manera para que podamos ser conscientes. Mirad, dentro de unos años, dentro de unos años, será histórico y dirá, oye, ¿tú dónde estabas en la revuelta de la huerta? ¿Dónde estabas cuando Murcia se reveló? Y más de una persona podrá decir, mira, pues yo lo estuve viendo por Perco, o yo lo estuve viendo por Internet. Fue increíble ver cómo cada noche, mientras estaba cenando yo, o estaba recién llegado a casa, la gente seguía en la calle todos los días, ponía Perisco a ver si ese día fallaba y qué va, seguían estando. Y al día siguiente, otra vez, yo vía y otra vez. Y pensaba, y en Nochebuena, pues igual no está, y estaba, y siempre estaba. Otras personas podrán decir, mira, pues yo estaba en las vías, y siempre que no estaba enfermo, iba para allá, siempre iba para allá. Y otras personas, pues dirán, pues igual me gustaría que hubiese una máquina del tiempo, ir hacia atrás, y vivir aquella sensación, ¿no? Pero esto es histórico, es decir, tú si viajas a Murcia, en este momento, estarías viajando a la historia. Un día, pues podrás decir, yo fui a Murcia durante la revuelta de la huerta, y participé en uno de los días de esas manifestaciones. Te quedarás con la sensación que hay aquí. El otro día había personas de fuera de España, y estaban alucinando, estaban impresionadas con todo este movimiento. Es que no es lo mismo verlo, que vivirlo. No es lo mismo, es como decir, te pones a ver un videoclip, en la televisión, en internet, o ir al concierto, al concierto del cantante, de la cantante, ¿no?, del grupo. No es lo mismo. Al concierto estás con cientos de personas, miles de personas, estás en otro ambiente. Es muy diferente. No importa tanto si hace más frío, menos frío, es diferente, es distinto. Entonces, hay que... Si es posible, venir, aquí la gente que pasa muestra el apoyo, hay que venir y verlo, si es posible, si es posible, venir un día y verlo. Y si yo quiero sentir lo que siente esta gente, cuando va, fijaos, vamos a adelantarnos ahora en este puente de los peligros. Hemos pasado varias fronteras psicológicas en Murcia. Una de ellas, el paso a nivel. Otra de ellas es esta. Fijaos. Ahí al fondo, la catedral de Murcia. La lucha sigue, cueste lo que cueste. Aquí tenemos el río y una marcha digna. La lucha sigue, cueste, 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 que no, que no, que no queremos muro, que no, que no, que no queremos muro, que no, que no, que no queremos muro, que no, que no queremos muro. Aquí estamos llegando. Al comienzo de la Gran Vía, en Murcia, la policía abriendo camino. No más represión. Bernabé, que es el delegado del gobierno, represión. Hay que recordar que el día de ayer, Murcia amaneció en las vías, policías nacionales con subfusiles. Eso parecía que estábamos en guerra. No más represión. Así es que veo libertad. No más recortes. No más represión. En la red, división. 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 Que no queremos muro. ¡Que no! ¡Que no queremos muros! ¡Que no! ¡Que no queremos muros! ¡Que no! ¡Que no queremos muros! Aquí nos dirigimos ahora hacia el ayuntamiento. Tenemos que ir a Belluga, al ayuntamiento hay de fin. Hacia la catedral. Vamos hacia la plaza de la catedral. Vamos hacia la catedral. ¡Que no! 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 ¡Que no Vamos a compartir para que ahora se vea esta protesta junto a la catedral. Pues toda aportación, toda idea es buena. Sobre todo la difusión es importante porque lo que no se ve ni no existe. Personas que como si no oyeran lo que está pasando. Son impasibles. Otras por lo menos miran. Pero aquí impasibles. En Murcia hay gente para todos. Otras no. Otras sí que se interesan. Hay personas que se interesan pero otras en cambio pasan esta marcha por enfrente de ellas y como si pasara el aire. Que no, que no. Que no, que no. Que no, que no. Que no queremos un puro. Que no, que no. Alcanzando ya la torre de la catedral. Que no, que no, que no queremos un puro. Que no, que no. Si tenemos un hashtag. Que no, que no. muros, a las vías, es otro, soternamiento ya, hay varios hashtags, puedes buscar en Twitter, puedes buscar en Twitter la cuenta a las vías, si buscas también mi cuenta Cecil Océan en Twitter, ahí verás bastantes hashtags, verás, pero sobre todo Murcia libre de muros, no al muro Murcia, a las vías. Aquí tenemos la historia pasando por al lado de personas que no lo saben, que no saben, que esto es algo histórico, un día dirán, pues yo estaba ahí y veía pasar gente, otras personas sí que agarran el teléfono y lo graban porque son conscientes de que esto es un hecho histórico. Y aquí seguimos. Mira, este cor, preguntabas. ¡Gracias! 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 el volumen y sin soltarlo el botón inicio. Y ahí así puedes hacer una captura de pantalla y poder compartirlo. Bernabé, dimisión. Bernabé, el delegado del Gobierno. Tremenda paliza, eh. Compartirlo, aunque solo sea por el dolor de hombros que tengo, por las caminatas que se da toda esta gente, compartidlo. ¡Bien, misión! 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 ¡Bien, misión Gracias por las felicitaciones Aquí Hay que mostrar esta realidad Es que hay que mostrarla Ah pues Sonia Te esperamos aquí además El día 7 de abril Que es cuando va a bajar mucha gente de allí De Barcelona, Cataluña Es un día muy bonito en Murcia Es el entierro de la Sardina En la semana de la fiesta de primavera Hay muchos lugares para comer Bastante bien, bastante económico en la calle Es muy bonito, eh Es un día para bajar También quiero ir yo a Barcelona Allí un día hay que hacer una quedada en Plaza Cataluña En Plaza Cataluña, vale Si hubiera gente De San Andreu en la Plaza Orfila Que le tengo yo más cariño también Allí en San Andreu En Barcelona hay diferentes lugares Pero Allí podría decir que me considero Que Meo barrio Es San Andreu A un sitio Dormir en la furgoneta Oye pues ya vamos a ver Aquí lo que se habilita Pero La solidaridad murciana Es legendaria Saludos Fuen Santa Aquí estamos De paseo Por las calles de Murcia Estoy ya reventadísimo Y pensad que no hemos llegado ni al punto Del cual vamos a regresar Esto revienta a cualquiera Pero aquí estamos Vamos a ver si Adelantamos un poco Vamos a ver si Vamos a ver si Allí está El muro en tu puerta ¡Allá está el muro en tu puerta! ¡No queremos muro, no! ¡No queremos muro, no! ¡No queremos muro, no! ¡No queremos muro, no! El próximo sábado, mañana hay tres manifestaciones en Murcia por las pensiones, contra la ley Mordaza y luego por la noche la concentración en las vías. Murcia es un punto de referencia importante a las movilizaciones sociales. La gente no quiere... Más engaños, más corrupción. ¡No queremos muro, no! 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 ¡Ah, muy bien! ¿Lo puedo ganar, no? ¡Sí, sí, sí! ¡Tengo mujeres! ¡No queremos muro! Sí, pero no puedo hacerlo todo. Vale. Pues aquí estamos en Murcia. 186 días seguidos de protesta. 186, ¿eh? No queremos un muro. Hoy de marcha. Esto es impresionante. Está informando a la gente. Y cantando. Que no se quiere muro. La, 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 la. Buscando esa tierra al viento. Mirad, mirad los murcianos. Mirad, mirad. Mirad lo que estamos ya. No cumple su compromiso. La, 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 la. No cumple su compromiso. La, 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 la. La, 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 la. Si no encuentro hay el botero. Mirad, mirad los murcianos. Mirad, mirad los murcianos. Mirad, mirad los murcianos. Mirad, mirad los murcianos. Mirad, aquí estamos ya. Colectivo de Murcia. La, 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 la. Colectivo de Murcia. La, 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 la. Todos juntos. 186 días seguidos de protestas. Anoche instalaron la pasarela. La gente no quiere muros en Murcia. 2018, no quieren muros. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. 20 años. Esta protesta, esta reivindicación ya dura 30 años. Casi 30 años. Solo que a la calle, literalmente, todos los días, 186 días. Que ya son. Uf. Complicado lo de la cena, eh. El que cena siempre es mi hermanico. Que siempre le dan cositas cuando viene por aquí. Aquí lo tenemos. Él sí que cena. Murcia no se entera. Murcia no se entera. La, 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 la. Murcia no se entera. La, 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 la. Aquí tenemos a Juan. 82 años. Y aquí lo tenemos luchando todos los días. Grande Juan. La, 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 la. Me cayó de planta forma. La, 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 la. Buscándome el soterramiento. Mirad. Mirad. Son curfianos. Mirad. Mirad. Aquí estamos ya. Que no queremos muros. Que no, que no, que no, que no queremos muros. ¡Que no queremos muros! Muros 2018 en España. Muros 2018 en España, en Murcia. ¡Que no queremos muros! ¡Que no de este a este la lucha sigue fuerte lo que cueste! ¡Que no de este a este la lucha sigue fuerte lo que cueste! De norte a sur, de este a este, la lucha sigue, cueste lo que cueste. Está grande Manolo. De este a este, la lucha sigue, cueste lo que cueste. Muy grande Manolo, siempre. ¡Caña, caña, caña! Y si esto no se apañar, caña, caña, caña. Y si esto no se apañar, caña, caña, caña. Y si esto no se arreglar, guerra, guerra. Y si esto no se arreglar, guerra, guerra, guerra. Un chico interesado. Guerra, guerra, guerra. Me han preguntado que de qué hemos ido. ¡Cienzo de la lucha y un paso atrás! 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 En la página está todo, Facebook, Twitter, Facebook, coge un puñado y se divide. Y si no, tú ahí... ¡Quitarse un poco de vergüenza para luchar tanto sin vergüenza! Bueno, Loli. ¡Vamos, Loli! ¡Vaya, hay un Loli que lo han puesto allí! ¿Has visto? No hemos podido reprimir la pasarela. Yo al noche la estaba viendo en directo. No hemos podido reprimir la pasarela. Terrible, terrible. La tina y yo hemos acabado llorando. No, no, y yo también. Los policías nos miraban y miraban para los lados, pero era imposible no... Una cosa en las fotos. Otra cosa es verlo allí. Pero verlo ha sido terrible. Está hablando, Loli, de la pasarela que pusieron anoche. Es una monstruosidad. Lo hemos visto al principio de esta retransmisión. Es una monstruosidad. Es la pasarela... Decía antes que ahora Murcia va a tener el puente de los peligros y la pasarela de los peligros. Y la pasarela de los peligros. Yo no sé si podría subir ahí. Porque yo tengo vértigo y yo no tengo vehículo. Yo no conduzco ni tengo carne. Y yo no me atrevería a subir ahí. Yo no me atrevería. No, da miedo. Es que da miedo. Aparte de mis rodillas que tampoco están muy bien. Es un despropósito. Es terrible. Una prepotencia. Pero bueno, aquí seguimos. Cada día lo que haga falta. Esto es histórico. Y la gente de España... Sí, sí. Me apoyan mucho. Sí. Mira, una cosa. Va a venir gente. Va a venir gente. Va a venir gente. A ver si animáis a la gente a que vaya para allá. Esto es histórico. Dentro de unos años, al principio, se ridiculizan las situaciones. Luego se niega. Y con el paso del tiempo se ve como algo obvio. Y no es tal cual, pero es sobre el jaude. Lo he dicho. A ver si animáis a la gente... En serio. Acordaos de esto. Aquí está dicho en Periscope. Lo podéis ver. Una pregunta. ¿Qué le diríais a la gente? A la gente. ¿Por qué creéis que la gente de aquí no va para allá? ¿Por qué? ¿Por qué consideras que la gente que está en el centro de la ciudad no va a los barrios del sur a apoyar? Pues no sé. Porque no se va afectada. No les interesa. Porque no les afecta a ellos para nada. ¿Cómo que no nos afecta? A la gente que está aquí y vive en el centro, que tiene el trabajo en el centro, que hagan el soterramiento en el sur, pues es como... Si tienes un gueto en la propia ciudad, habrá una zona ahí, criminal, que luego... Yo digo que no lo debes hacer, pero es que a la gente de la ciudad de Murcia no le interesa manifestarse. Es más, que apoyan en el soterramiento. Muchísima gente lo apoya. ¿Crees que hay una mayoría silenciosa, que la apoya pero que no se muestra? Sí, como siempre. La mayoría es silenciosa. Hace falta apoyo. Al final las cosas... Al final de un carro tiran dos burros, pero el carro se mueve. Bueno, muchas gracias, gente. ¡Hasta luego! Venga, vamos para allá. Vamos a estar preguntándole aquí a la gente. Y la conclusión que se saca es que hay una mayoría de personas que apoyan el soterramiento, pero que no se manifiesta porque... Bueno, pues porque cansa, no les conviene. Esa es una de las conclusiones. ¿Qué hemos podido sacar aquí? Bueno, de vez en cuando hay que preguntar también a quienes no van. Hay que tener esa visión. Esperar respuestas que nos puedan gustar más, nos puedan gustar menos, pero que no dejan de transmitir la realidad. No dejan de transmitir la realidad. Es curioso eso de... Es decir, tenemos la sensación de que despilfarrar dinero público no nos afecta. Es curioso. Claro, hasta que no te duele, no sientes el pellizco, ¿no? Eso es lo que pasa. Que hasta que no te duele, no sientes el pellizco. Y hasta que no sientes la mierda de abajo, no mueves el culo. Pero para algo está el neocortes, ¿eh? El pensar, el pensar, el anticipar una desgracia. A ver, tú ves un precipicio en mitad de tu camino y lo que no haces es tirarte por él para comprobar si realmente te matas. Entonces, aquí, lo que tenemos que tener claro es que uno no sabe. El día de mañana, estas chicas que estaban amablemente ahí respondiendo a las preguntas, pues no saben si un día se van a enamorar de alguien del otro lado del muro o van a encontrar un empleo del otro lado del muro o al contrario, ¿no? Que allí sea un gueto, como comentan policías municipales, policías locales, que también de forma amable preguntándoles, no lo han dicho, y tener un gueto a cinco minutos del centro de la ciudad protegido por un muro, pues eso también afecta, ¿no? Entonces, uno nunca sabe lo que te va a pasar en un futuro. Entonces, hoy no te afecta directamente. Y luego, y luego también está el hecho de que, dice, no afecta. Ya, pero que algo no te afecte a ti directamente, no significa que no luches por eso. Aquí somos mucho de me importa nada que no se invierta en ciencia y luego, cuando tienes un hijo o una hija con una enfermedad rara y te enteras que quien lo estaba investigando se fue de España y que tendrás que viajar a Boston a que trate a tu hijo o a tu hija, entonces empiezas a echar pestes de España. Hay que ver, no se invierte en ciencia, ¡ah, claro! Pero esperas a que te pase a ti, ¿no? Te esperas a que te pase a ti. Mientras tanto, te da igual. Pues tenemos que aprender. Tenemos que aprender y apoyar y ser solidarios y usar la empadía, ponernos en el lugar de las otras personas. Fijaos, este ya 186 días, centésimo, octágésimos estos días seguidos. Esto es tremendo. Estamos en la calle Correos en este momento ya de vuelta a la zona de las vías. Bernabé dimisión pidiendo la dimisión del delegado del gobierno. Dime. ¿Puedes hablar inglés un poco? Un poco. ¿Qué tipo de demostración es para que no se le gustan? Entre que oigo poco y sé poco inglés, espera aquí. Espera, un momento. Vamos a ver si nos puede ayudar. Sí, venga, porque entre que oigo poco y si... It's okay, we have to pull up. It's okay. One moment, please. Aquí, fijaos, que vienen de fuera de España, se están interesando. Ahora les vamos a responder. Aquí tenemos... Ahí está Enrique. Venga, vamos a... Mira, aquí, ven. Ven, Enrique. ¿Sí? Inglés, francés, alemán. ¿Deutsch? ¿Quieres alemán? Un poco, pero solo un poco. Sí, intento. Es mejor en inglés. Ok, en inglés. ¿Por qué demostraran? ¿Qué tipo de demostración es? ¿Qué es el objetivo? Ok, el gobierno de Murdias va a construir una caja. Much como Donald Trump. Ok. No. ¿Por qué? porque él quiere poner el alto-velocity tren, así que ellos quieren construir una caja. ¿Por qué caja? Para construir el alto-velocity tren, porque es necesaria una caja. Ok. Pero nos dijimos que no es una opción, deberíamos ponerlo en el alto-velocity tren, o fuera de la ciudad. Pero no en el medio de la ciudad. Sí, de supuesto, es parece estúpido. Sí, así que lo haremos durante 186 días. Ok, bien, bien. Así que espero para ti, que te ganarás. Muchas gracias. También somos no políticos, somos solo ciudadanos. Todo el pacífico. Y todas las personas vivan aquí en Murdias, así que están directamente aquí en la ciudad y no quieren. Sí, la mayoría de las personas no quieren la caja. Solo las grandes empresas, las políticas, pero la mayoría de las personas no quieren la caja en su ciudad. Es estúpido. ¿Y crees que tienes la oportunidad para ganar la demostración? Sí, espero que sí. Ok, ok, ¿Y crees que es realista? Porque solo dos semanas aquí en España y vimos muchas demostraciones aquí en España, en Madrid, en Toledo, en Sevilla, y mi opinión es, o lo que vi es, es que las personas se demostraron, pero el gobierno dice que se demostraron, que no hacemos nada. Sí, quizás tienes razón, pero la esperanza es la última cosa. la esperanza es la última cosa, por supuesto. También tenemos que hacer otras cosas, como nuestro representante ha ido a Brasil para hablar con la Comisión Europea, y el presidente de Murcia, no le escucharon a la Comisión Europea, no le escucharon nada. Ok, ok, so I hope for you. Ok, goder es fantástico. Ok. Hashtag. Twitter. Yeah. QR. You do. Ok, I will. Gracias. Thank you. Bye. Bye. Adios. Bye. Bueno, pues aquí tenemos. ¿Qué os parece? Supone que tengo que traduciros algo. Bueno, a ver, coméntanos. Coméntanos. A ver. Yo he pillado algunas cosas, lo que pasa es que mi inglés no es, o sea, mi inglés es mínimo, es mínimo, te entiendo, a escaso, pero en conversación sí que no, en conversación imposible y además... A ver, cuéntanos, cuéntanos. Pues le he explicado en... Claro, claro. Y vamos en movimiento. Por supuesto que he estado ya muy lejos de la manifestación. Pues le he explicado un poquito de qué parte todo este tema, de por qué quieren construir el muro, quién lo quiere construir y que llevamos 186 días en la calle. Me ha preguntado que si creo que estas demonstrations, como se llaman, o sea, estas manifestaciones valen para algo. Porque dice que ha habido muchas y que no han llegado a nada, que el gobierno pasa de ellos. Y le hemos dicho que aún tenemos esperanza, que tenemos que seguir intentándolo, que incluso nuestro portavoz Joaquín Contreras ha ido a la Comisión Europea, ha hablado con ellos, les han dado la razón. Y nuestro presidente no hace caso y que tenemos que seguir intentándolo para que vean lo... con la fuerza que tenemos aquí en Murcia. ¿Le comentaste que vean 186 días? 186 días, por supuesto que se lo comenté. Ahí fue cuando también... Bueno, cuando le dijiste lo del muro, puso la cara de... Cuando le comenté lo del muro, que no se lo creía, le dije como Donald Trump y decía, madre mía, se echaba las manos a cabeza. Y pues sí, sí, sí. Yo también me la he hecho en suya cuando me comentaron esto. O sea que... Pa' que veas. ¿Eh? 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 ¿Me he vuelto? Espera, espera. Pero aquí... ¿Entrevístalas? Ah, vale. El código QR. Si queréis, claro. Mira, esto es para verlo en Periscope, ¿vale? Pero aparte está en Youtube, está en Facebook y con una censura. Y digo, mira, pues doy una página para la página web, ¿vale? Vale. Y ahí ya está tu vida. Bueno, pues... Antes se va de allá a cuatro cuentas, ¿eh? Sí, antes se va de allá. Una cosa. No, no. Vamos a ver. ¿De qué es? Esto es la gente para la gente, ¿vale? Entonces, eh... Estamos mostrando que en Murcia están partiendo la ciudad con un muro, ¿vale? Ya llevan 186 días seguidos. En España están alucinando. Va a venir gente de varios lugares. Ya hay varios atugares que los van a fletar enseguida desde Cataluña. Van a venir para el día del entierro de la Sardina. Se va a arreglar aquí una buena, pero efectivamente festivo. Festivo, bueno y guapo, ¿vale? Un pacífico. ¿Eh? Si os atrae la gente de Cataluña ese día igual se puede llegar ahí y tal, ¿eh? 7 de abril. 7 de abril, ¿eh? Un buen día para eso. Gente muy maja, ¿eh? Yo estaba allí como el tiempo... Gente muy maja, muy maja. Entonces... ¿Qué os parece a vosotras? ¿Qué os parece que... Hostia, salimos aquí a un alemán. Le he dicho que están construyendo un muro. Como trago. Me dice, sí. Hostia, se ha quedado sin tío. Pero ¿dónde he venido? ¿Esto qué es, no? ¿Esto qué es? Claro, claro. Sí, porque si vas para allá y ves la pasarela... Sí. Alucinas, ¿eh? Alucinas, ¿eh? Vas para allá. Pues, ¿qué opináis de que estén partiendo Murcia en dos? Pues eso que están separando dos barrios y al final va a acabar gente marginada. Que no van a poder acceder como han podido acceder antes a Murcia. Y va a afectar, yo creo que va a afectar mucho a Murcia. Ajá. Y... ¿En qué consideráis que puede afectar? Porque es obvio en qué puede afectarle a la gente del sur. Pero a la gente del norte, ¿en qué le puede afectar? ¿Por qué tengo que hablar yo? Porque no quiero hablar. Vamos... Ay, sí, que nos matas. Sí, sí. Tiene que hablar, tía, habla. Tía, habla tú, Ana. Pero te refieres a Murcia de la región, ¿no? Sí, sí. No, no, no. Aquí, aquí. Por ejemplo, yo vivo en el barrio de San Andrés. Yo no vivo en el sur. Yo sé que a mí, por ejemplo, me afecta a que la estación de tren va a acabar en un barrio marginal. ¿Te imaginas tú ir con tu maleta el tren a las 10 de la noche ahí al lado de un muro? Pues da yuyu. Da miedo ahora porque yo cojo el tren para allá a Lorca. No, sinceramente todos los... Bueno, antes lo cojía todos los días. Da miedo ahora y yo creo que va a dar más miedo después. La gente no va a ir paseando por ahí como iba antes, las personas mayores. Ahora tienen que pasar un puente que nadie lo va a pasar y menos personas mayores. Aunque haya ascensor, no lo van a usar. Y se va a quedar margines a ese barrio. ¿Y tú crees que, por ejemplo, si se construye ahí el muro y se queda aquello aislado y, como dicen algunos policías locales, que se puede convertir en un gueto, ¿no? En una zona ahí de delincuencia. Puede ser que haya, no sé, pues... Se robe en el norte, haya un mercado negro allí en el sur, haya... No sé, sea aquello como la Cañada Real en Madrid, haya droga, haya prostitución, haya... Posiblemente, sí. ¿Y pegado aquí, pegado a la ciudad? Sí, sí. Yo creo que sí, que podría pasar eso perfectamente, vamos. Claro, es que hay policías que también te dicen que, por ejemplo, hay calles aquí en La Fama, que hay policías que no van y pasan poco, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Yo soy la primera que no pasa por ahí. Que no hay en el sur que... Claro. Incluso dicen que quieren llevar a gente que vive en La Fama, allá, para así luego... Para enviarlo más. Claro, porque luego esa zona, claro, se revaloriza y es el negocio y es el negocio. Sí, claro. Bueno, ¿algo que queráis decir? Para lo que sea, oye, como murcianas, como... ¿Alguna reivindicación que queráis? Que sotierren, que bajo tierra, mejor. ¿Bajo tierra? Sí. Aunque no hay dinero, hay dinero para otras cosas, pero para eso no, casualmente. Sí. O sea, siempre... Siempre hay dinero para robar, pero no para otras cosas, ¿no? Es como si yo digo que no hay dinero en mi casa y cada vez que entra un ladrón, cada día, se lleva cosas. ¿Cómo es posible, no? Pues... ¿Tu nombre? Ana. Ana. Alicia. Y Carmen. Oye, muy amable de aquí esta interrupción en plena calle, ¿vale? Y... Hay... Mira, hay cientos de horas, ¿eh? Y nos han censurado. Ahora estoy retramitiendo con la tableta, porque con el móvil hay un momento que era imposible. Retramitíamos tres vecinos, se cortaba la conexión. Eh... Ahora lo ponemos todo en Youtube, en Facebook, para poder, para poder hacerlo visible, porque lo que no se comunica, no existe. Y es necesario, es necesario, dentro de nada, en Instagram, en directo, estamos buscando gente instagramer, ¿eh? O sea, si queréis... Hostia, pues, vais para allá, para las vías, que queremos hacer... También, en Instagram. Sí. Y... Difundirlo. Difundirlo, porque... Eh... Es importante un gesto, un me gusta, un RT, lo que sea, a la gente de allí, sí. Es decir, pero un gesto, es como un me gusta, es como si te toca así, te dicen, sí, sí. ¿Sabes? Es decir, se necesita. La gente de allí, es gratis, no cuesta nada, y mira, nos pueden robar el dinero, pero que nos roben la atención, y no cuesta nada, ¿sabes? Entonces, merece la pena. Ana, Alicia... Y Carmen. Muy amables las tres, ¿vale? Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Venga, vámonos. No te quería dejar solico, hombre. Venga, vamos... Ahora, para pillarnos. Ahora, vamos a ver, porque la marcha va rapidísima, ¿eh? No sé, no he podido leer vuestros comentarios, no sé si este tipo de entrevistas al norte de de la desgracia, si estas entrevistas os gustan o no, si las veis útiles, pero yo creo que es importante dar voz a la gente que, pues, que no participa habitualmente en las protestas, ¿eh? Que por un motivo u otro, pues no participa, y tampoco hay que criminalizarla, ¿no? Yo lo comprendo. Mirar, eh... Es muy fácil, o relativamente fácil, ser feliz si quien lucha es otro. Si quien lucha es otra persona, ser feliz es muy fácil. Tú imagínate, te levantas por la mañana, y quien hace todas las tareas de tu casa, quien lucha con tu casa, es otra persona. No hace falta que trabajes porque tienes personas que trabajan para ti. Es decir, el trabajo también, esa lucha no la tienes porque la tienen otras personas. No hace falta que investigues porque ya investigan otras personas. Enfermedades, para cuando te pongas enfermo. No hace falta que luches por los derechos humanos porque ya luchan otras personas. Pues te queda todo el día para ti, para hacer lo que te dé la puñetera gana. Si quieres dormir, dormir. Si quieres hacer otras cosas, que no vamos a decir para que no vaya a ser que salte cierta censura. Las haces... Claro, así es muy fácil ser feliz. Ser feliz cuando el que lucha es otro, eso es muy fácil. Lo difícil... Lo difícil es luchar. Pero cuántas cosas difíciles hacemos en la vida. A mí, a veces me dice... Porque esto del activismo, pues lo llevo desde que era pequeño. Un activista, cuando es niño, no se le dice activista junior. Se le dice toca pelotas, ¿vale? Pues yo era de esos. Sí, porque también supongo que en esta estructura machista de parte alcalde, pues he tocado varios, no... Pero vamos, en mi caso era más a mi madre, a mi abuela. Pues... Yo ya lo tenía ya, el activismo. Vamos a ver por dónde se ha ido la gente. No tiene ni idea. Ah, pues... Venga, pues a seguir a la policía. Que donde esté la policía está la gente. Venga. Pues decía... Y me dice... Ya, y tú de esto... Eh... ¿Sacas algo? Pues no. Económicamente, pues no. Y yo le digo, vamos a ver... Una persona que le guste coleccionar monedas, no se gasta el dinero en las monedas. Una persona que le gusta escalar, no se gasta el dinero en escalar y también sufre y se le congelan los dedos. Pues, ¿por qué cuando te dedicas a luchar socialmente parece que eres el más tonto del pueblo? ¿Por qué? A ver, explícamelo. ¿Qué pasa? No te puedes gastar dinero en luchar socialmente. No puedes invertir tiempo. Todo es una tontería, una estupidez. Y no sirve para nada. Eso es como si a una persona que tú lo ves correr cada mañana por el jardín le dices... ¿Qué te crees? ¿Que vas a ganar una medalla en los Juegos Olímpicos? ¿Gañar? Anda, anda, déjate de correr y vete a tu casa. ¿Verdad que no? Entonces, hay que luchar. ¿Que luchar cuesta? Pues claro, todo en la vida cuesta, cuesta tiempo, cuesta energía. Una vez te ilusionas, otra vez te desilusionas, como ayer que pusieron una pasarela por la noche. ¿Que se caen lágrimas? Pues claro, pues también hay deportistas que se lesionan y les caen lágrimas. ¿Qué pasa? Es que... Lo cómodo es... Mira, lo cómodo. Aquí está lo cómodo. Venga, vamos un momento a lo cómodo. Vamos a alucinar, ¿eh? Vamos a ver. Un momento. No. Mirad. Mientras parte en Murcia... ¡Defiles de moda! Aquí. A esta gente, pregúntale tú por el muro. Sí, sí, muro. Mirad. Fiestas en la plaza del ayuntamiento. Mientras parte en Murcia... Aquí tenemos en la puerta del ayuntamiento... El festín. A todas estas merdes y que vienen los políticos... a hacerse la futico. ¿Eh? A todos estos sitios sí que vienen. Anda que... Así es fácil ser feliz. Cuando el que lucha es otro. ¿Eh? Vale, aquí. ¿Qué? ¿Qué te parece? La puerta del ayuntamiento. ¿Pero esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Lo saben lo que es Cecilio? Había un destino de moda, me han comentado. Ah, puede ser, puede ser. Me cuadra porque algunos tienen una pinta. Pues... Ahí lo tenéis, ¿eh? Puerta del ayuntamiento. Si es que ya lo dice la palabra. En este caso, hay untamiento. Hay untamiento. Hay untamiento. Bueno, vamos a cruzar en verde, ¿eh? Nosotros aquí vamos a procurar a cruzar en verde. De contraste, ¿eh? ¿Te das cuenta? Una marcha... Que veremos a ver si la pillamos. Que también no vea la marcha que lleva. Que ya la hemos dejado... Nos han dejado muy atrás. ¿Qué? ¿Qué? Ah, vale, sí, sí, claro, claro. Bueno, estábamos antes hablando con Enrique. Que además le hemos dejado media de la entrevista que ha hecho a un chico alemán que estaba por aquí. Oh, sí. Que quedó asombrado, chico alemán. Fijaos la diferencia. La diferencia, ¿eh? Estábamos cruzando ahora el río, segura. Me dijeron que esa sardina que está ahí en medio... Esa sardina... Lo que pasa es que no quiero equivocarme. Serán 500... No sé. ¿Cuánto costó la sardina esa de verde que hay ahí en medio? Todo lo que fuera más de un euro es caro. Todo lo que fuera más de un euro es caro. Esto se llama precisión económica, ¿eh? Esto es... Esto sí que es precisión y no lo de Montoro. Bueno, costó miles de euros, ¿eh? Costó miles de euros. Grande Lola. Muy grande, ¿eh? Pues... Estaba comentando que... Estábamos caminando y había un grupo de chicos alemanes. Chicos y chicas. Y si estabas antes, lo habrás visto. Y la persona se quedó estupefacta al ver un grupo de gente por la calle de esa manera. Y me preguntó a mí, enseguida se acercó Enrique. Y bueno, cuando le dijo que aquí estaban construyendo un muro en la ciudad... Bueno, es que la cara de asombro que puso fue tremenda, ¿no? Pero lo curioso es que alguien alemán se interesa a ver gente porque están en la calle. Y a veces hay gente de Murcia que le pasa por enfrente, como vimos también en la plaza de la catedral. La gente que estaba en el restaurante. Y como si no pasaran nada. Vamos, que pasan un mosquito y le hacen más caso. Por el pitido. Hacen más caso. Bueno... A ver, Enrique, agarra tu micrófono. Creo que el tema de los alemanes lo he comentado del todo eso. Le dije que hemos ido a la Comisión Europea, que nuestro portavoz ha ido. Y el tío se quedó asombrado de que ni por eso es el presidente de la región y tal. Hacía caso a nuestras reivindicaciones. Y bueno, realmente lo que quería comentar, por eso te estaba molestando, era... No, no, no. Coméntame. Lo que quería saber también si ya habíamos acabado de hablar. Porque yo me quedaba asombrado de cómo la gente de otros países se interesa por lo que pasa aquí, más que las propias personas que las que estamos aquí. Sí, sí, es curioso. A mí, bueno, hace un par de meses o así, incluso tres, me paró un ruso y estuvimos hablando sobre esto. Con el traductor de Google, así y tal cual. Ya ves. Fue una escena graciosa, sí. Pues un par de cosas. La primera era, no sé cómo ha ido el feedback ahí y tal, pero has preguntado que qué le parece a la gente que se realicen entrevistas y tal. Sí. Y yo quería comentar que me parece una buena idea porque igual que este tipo de directos demuestran que detrás de un movimiento hay personas, entrevistando a gente de las viejas, ya sea del sur, del norte de Murcia, demuestras que detrás del concepto de gente impasiva, que no salga a la calle y tal, hay personas y que tienen una opinión y que se te acercan más a ellos, conoces qué es lo que piensan sobre esto, cómo informados están. Entonces yo veo una idea muy buena el tema de entrevistar a la gente por la calle. Eso es mi opinión personal, por supuesto. Es que a mí me parece importante que seamos la gente la que dé voz a la gente, ¿no? Porque fíjate que en casa uno está, pone la tele, deja entrar al comedor de su casa por la tele a gente que no la dejaría entrar, a personas que no la dejaría entrar, si le llamasen a la puerta y luego lo primero que hacen es decir, pues son expertos en no sé qué, no sé cuánto, que es una manera de decirte, esta persona sabe mucho y tú eres un mindundi, un gañado, que estás ahí viendo, sí, sí, pero que cuando, tú estás en la tele y pones eso y las personas te ponen el título que tienen, una vez en una serie de televisión, el equipo A, fíjate, escuché una frase que decía que el título es el soporte de los débiles, quien dice que pues yo tengo tal título o no sé qué, si tú vales no hace falta que digas que tienes tal título, ¿sabes? Con lo que digas la gente te escucha, da igual el título que tengas. Sí, o con lo que haces, si tú cocinas bien no te preguntan si eres un chef, si tú pintas bien no te preguntan si te dedicas profesionalmente a eso o si has estudiado bellas artes. No hace falta certificarlo, simplemente lo demuestras con hechos o con tus palabras. El título es el soporte de los débiles, pues esa frase es del equipo, fijaos, que cosas, yo siendo pequeñico me fijaba en cosas que no tenían nada que ver. Y decía que considero que es importante que seamos la gente la que dé voz a la gente. Aquí nos hemos demostrado como las personas somos ya no solamente respetables, que muchos políticos corruptos no respetan, evidentemente, por lo que son corruptos, por lo que son sinvergüenzas, si tuvieran vergüenza, pues, 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 sí, y respetaría. Sujeta de actuar a un momento esto, pero esta mano, así. Esto es agotador, ¿eh? Esto es... La marcha ha ido para allá. La marcha ha ido para allá. Me he aquí cargado. Bueno, hay que mostrar la realidad. Mostrar la realidad, pues, conlleva esfuerzo. Pero, bueno, aquí estoy acompañado de Enrique, padre Enrique, Lola... Una familia que forma parte de esta gran familia de las vías. Esto es impresionante. Esto es impresionante. Pues, estamos 186 días seguidos. Gracias, Cecilia. Ahora sí que puedo leer vuestros comentarios, ¿eh? Ahora sí, ahora sí me tenéis que decir algo. Ahora lo puedo... Sí, ahora sí que lo puedo leer. No, eh... Aquí, al final, tenemos que tener claro que la gente somos los medios. ¿Vale? Da igual. Enrique se ríe porque dice, qué pesado, qué cansino. Con que la gente somos los medios. Pero sí, la gente... La gente son el smidjan. Cuando estoy en Murcia, me pasa que yo hablo una mica catalán. No mucho. Un poco. Pero en Murcia hablamos con la boca llena. Es decir, vocalizamos poco. Difícilmente, cuando alguien llama a un programa de televisión, dice, hola, buenas, ¿cómo te llamas? Federico. Ah, muy bien. ¿De dónde llamas? De Murcia. No te dicen nada. Te dice, ahora, di un número. ¿Eh? Te dice, ¿cómo te llamas? Antonio. ¿De dónde eres? De Sevilla. ¿Qué arte tienes? Hostia, qué arte. Pues aquí hablamos con la boca llena. Entonces, el catalán, además, lo hablo, lo hablo, lo hablo una mica mal desde que estoy en Murcia. Peor. Pero... Misca, Murcia, dicen por allí. Misca, Murcia. Bueno, lo de Murcia es impresionante. Mirad. Hay veces, tenía esta tarde una conversación con una persona de aquí de las vías que decía, es que en Murcia hay gente que pone la bandera española, ¿no? Y esa gente, pues, en vez de la bandera española, ¿eso qué sirve? Pues que ponga la bandera del muro. Bueno, o sea, lo primero que cada cual ponga lo que le dé la gana. Pero el segundo es que si tú te vas por las calles de Murcia y miras, y miras, mira, ahí está la persona, ahí está Noelia, en Perisco, y miras los balcones, la mayor parte de los balcones están vacíos. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestra percepción selectiva nos hace ver, nos hace ver lo que destaca, pero que algo destaque no significa que sea la norma. Igual por eso destaca, porque es algo excepcional. Igual es por eso por lo que destaca. Entonces, evidentemente, en Murcia, mira, hay gente buena, gente mala, gente buena que hace cosas malas, gente mala que hace cosas buenas, gente buena que hace cosas malas y a veces estúpidas, gente mala que hace cosas malas y a veces también buenas, y a veces estúpidas, gente estúpida que ya pudiera hacer cosas malas, porque lo estúpido a veces es hasta peor que lo malo, bueno, pero también cuando hacen cosas buenas, o sea, es todo. Pero lo mismo que en Cataluña, lo mismo que en Cataluña. Hoy había un titular de un periódico, bueno, titular de un periódico, ¿qué vamos a contar de ese periódico? Si tiene anuncios de prostitución, que ya con eso lo decimos todo, que ya si lo lees ya te quedas a cuadros, ¿eh? Sí, sí, decía, yo, peludo, así, va, es un periódico, ¿sabes? Luego te saca las imágenes, luego te saca las imágenes del Papa, no sé qué, dando lecciones de moral, bueno, pues sí, pues, este periódico decía que vienen los independentistas, ¿sabes? Una cosa ahí diciendo, hostias, tienen que ser, no sé, es como se dice, independentistas, y ya parece que el concepto es gentuza, ¿no? Vamos a ver, pues independentista, tú que estás ahí, seas de donde seas, es una persona que puede ser buena, puede ser mala, puede ser buena que hace cosas malas, puede ser mala que hace cosas buenas, puede ser una actúbida que hace cosas buenas, una persona actúbida que hace cosas malas, pues, todas las combinaciones, pero igual que los murcianos, así, que no nos vengáis con chorradas, no nos vengáis con chorradas. ¿Qué necesidad hay de etiquetar, o sea, viene gente a apoyarnos, punto y final. No, pero ¿qué necesidad? Pues muy sencillo, dividir a la gente, no quieren que la gente esté unida. Uno de los logros que se ha hecho aquí en las vías es que la gente, con diferentes creencias religiosas, en Nochebuena, en la Misa de Gallo, aquí éramos una gran familia y no hubo discusiones, ya que si eran muchas familias, siendo un 0,0001% los que estábamos aquí, porque había muchísima gente, es decir, que ya por lo menos 103 o 4 personas, no discutieran, ya que si eran muchas familias. Y aquí se logró. Y personas que no profesan religión alguna, aquí estaban. Yo mismo. Aquí estaban. Mira, aquí Ortega dice que desde París un catalán. Cecilio tiene el rostro por fin. Da vergüenza, en serio, ¿eh? Da vergüenza, pero hay que quitarse un poquito de vergüenza para luchar contra tanto sin vergüenza. Y lo que decía es, en Murcia hay personas que son buenas, pero si tú te expones a la radiación, pues acabas ahí en radioactivo, digamos. Pues si tú te expones a la infosicación, a la intoxicación informativa, pues tienes que desaprender, te tienes que desintoxicar. Y los medios nos intoxican. Hay gente que dice, no, no, yo opino libremente, yo soy libre. Pero vamos a ver, criatura, ni el que te habla es libre. A mí me influye, me influencia la gente, me influencia la cultura, el país donde vivo, todo. Al menos puedo elegir quién quiero que me influya. Pues yo elijo que me influya Saramago, por ejemplo, ¿vale? Una buena influencia, diría. Una buena influencia, siempre me gusta escucharle, una pena, ¿no? O sea, personas que fallecen y que, pues, por ejemplo, pero yo comprendo que hay alguien que prefiera que le influya otra persona, ¿vale? Entonces, no sé, yo por ejemplo, Arturo Pérez Reverte, pues a mí, pues me importa un bledo, no quiero que me influya. Antes de que me llamara caladura y analfabeto, mucho antes de eso, ¿eh? No. Ojo, que dices cosas interesantes, es decir, no significa que tenga yo vetada a una persona, ¿no? A otras personas que no te caen bien o que no dicen cosas muy interesantes a veces o no, o interesantes, pero para otras personas, ¿no? El interés está, pero para otras personas. Pero a veces, pues sí, dicen también cosas coherentes. Y a veces hay que escuchar, ¿sabes? Bueno, pero digamos, de manera habitual, pues no. Entonces, yo escucho, yo trato con quien yo quiero que me influencie a mí. Entonces, tenemos que ser conscientes de que libres, libres no estamos. Entonces, que tú dejes entrar al comedor de tu casa, al salón, a la cocina, a la palma de tu mano si estás con el móvil, a gente que tú no dejarías entrar, si golpeasen a la puerta, porque a ver, si a mí me llegan cuatro personas a mi casa, me golpean la puerta, uno es un gran amigo mío, y las otras tres personas son gentucillas, pues yo a mi amigo le digo, cuando vengas solo entras. Pero cuando estés tan acompañado de esta gente, no entras. ¡Ay, pero es mi amigo! Estupendo, pero no entras. Por eso, porque como soy amigo, tengo confianza, y tengo confianza contigo, y te digo, no entras. En cambio, la televisión te ponen a una persona que te gusta escuchar, te ponen a tres o cuatro, que pierdes la salud mental con esas personas, y a lo mejor te quedas. Pues oye, desconectado y fuera. Y ya está. Entonces, los medios, ¿qué hacen? Hacen esto, nos manipulan, nos ponen comentarios que a veces nos gustan, para luego meternos la metralla. Saludos, Francis, ¿cuánto tiempo sin verte por aquí? Igual estabas, pero no te había visto, ¿eh? Entonces, aquí, cuando están diciendo ahora, ¡uy, que vienen los independentistas! Pues oye, pues, gente buena, gente mala, y gente buena que hace cosas malas, y gente mala que hace cosas buenas. Yo creo que... Gente a fin de cuentas, ¿qué necesidades? Es que es así, es que es así. No, pero es que ya no es la etiqueta, si no pasa nada por decir una etiqueta. El asunto está que a la etiqueta le ponen un contenido peyorativo, claro, para contaminar. Es que la palabra independentista no es mala. No es mala. O sea, ¿qué me estás diciendo? Lo que pasa es que ya nos la cuelan, nos la cuelan. Es como dice, antisistema. Vamos a ver. Antisistema no será una persona que se mete dentro del sistema para reventarlo, por ejemplo, un corrupto. Eso es antisistema. Porque aquí había un sistema de bienestar, y ahora está destrozado. ¿Quién lo ha destrozado? Pues los antisistemas que estaban gobernando. Entonces, esto de buenos, malos, ¿les ponemos las palabras? No. Esto, el neolenguaje, mucho cuidado con el neolenguaje. No es una guerra, es un conflicto armado. ¿Pero qué me estás contando? El neolenguaje de George Orwell. ¿Qué me estás contando? No es una guerra, es un conflicto armado. Y de estos hay así. De estos hay así. Entonces, aquí, aquí, ¿qué es lo que tienes? En este perisco o YouTube, que puedes buscar Cecilio Océan en YouTube, en todas partes. Luego, el día que quieras, dejas de seguir, porque igual yo estoy en otro asunto, o lo que sea. Seguirás siendo igual de una persona que hace cosas buenas, de una persona que hace cosas malas a veces, de una persona que hace cosas malas a veces, de lo que sea. Seguirás siendo igual. No me enfado yo porque alguien siga o deje de seguir. Pues, aquí lo que hacemos es mostrar la realidad. Ahora mismo, estamos ya llegando a las vías. Este perisco puede ver todo el tiempo que dura. Todo el tiempo que dura, pues, aquí, pues, yo con el dolor de espalda, gente con dolor de piernas, otra parte no deja de ser un ambiente festivo. Fijaos aquí, ahora lo vamos a ver. La cantidad de familias que hay hoy, ese recuerdo tan bonito, porque cuando tienes hijos, hijas, no es tanto, tan importante el tiempo que pasa, que compartes, sino la calidad de ese tiempo. Y estas niñas que están aquí, que estoy viendo, estos niños, o sea, se va a llevar el recuerdo, se va a quedar en su impronta de haber luchado por una causa justa con su familia. Con su familia. Y eso es impresionante. Poder guardar, poder guardar en tu, en tu recuerdo, que forme parte de tu vida en haber luchado. Aquí incluso, está por ejemplo Claudia, que tiene 10 años y que viene. Aquí tenemos a su primo, Enrique. Por tanto, viene con su primo, tío, tía, su madre, su abuela, Fina, su tía, Rafaela. Viene toda la familia. Conoces a todos, el tío. Claro. Ángel es la madre. Entonces, aquí vienen las vías. Y además, de vez en cuando, últimamente menos, también, tiene sus obligaciones, porque para ser niña, los niños tienen unas obligaciones que para qué, y luego para nada. Tienen unas obligaciones que para qué, y para luego para nada. Pero quiero decir que además habla con una sensatez que luego dice, es que están adoctrinando a los niños. Pero vamos a ver, ¿qué pasa? Que tú cuando eras niño, si hablabas de forma sensata, ah, no, yo no. Ah, todos los niños son tontos, menos tú en tu infancia. Es eso. No, no, a ver, que me lo diga. Pues hay que dejar de discriminar a los menores. Y esa persona, Claudia, te explica las cosas con una sensatez impresionante. Un día aquí decía, agarró un micrófono y dijo, lo que teníamos que hacer es en el colegio venir todos los niños y las niñas y hacer una cadena humana. Aquí. O sea, y eso se le ocurrió a ella en ese momento. Y lo digo ahora porque está grabado en Periscope, en Vete a Saber, ¿qué número? Porque llevamos 186 días, compréndeme. Llevamos 186 días, pues Vete a Saber en qué número. Y fijaos, ya su familia es ya como parte de mi familia. Y aquí somos ya parte de una gran familia. Aquí Fernando, Rosa, bueno, vamos para allá, vamos ya a despedirnos, a despedirnos aquí a la gente. Vamos a, fijaos, estamos cruzando las vías. 12 pasos. Mirad, 12 pasos de nada. Y estos 12 pasos se van a convertir luego en una pasarela inmensa y depende de qué persona, dos kilómetros incluso tienen que acceder. Estamos en la zona cero. Aquí es donde se reúnen cada día en Murcia en este cruce de calles, ya conocido como Plaza de Soterramiento. Se reúne la gente 186 días seguidos, como siempre, inmensa presencia policial. Y aquí podemos ver la triste, lamentable, denigrante y aberrante. ¿Puedo hacer un pequeño inciso? Sí, sí, dime. Que te den un aplauso. Pasarela. Porque yo he venido en el gimnasio y he hecho más ejercicio sosteniendo este armatoste con el que grabas que en el gimnasio. Menuda tela, madre mía. ¿Comprendes por qué yo ayer a las dos y media de la noche quería venir? Tengo los prados. Pero estaba reventado. Es que incluso diciéndole a mi hermano Jesús, oye, venga, vamos. Estaba reventado. Porque además ahora con una tableta. Llevo la tableta, el móvil, porque a veces hay cierta censura y no hemos podido retransmitir con el móvil. Podéis entrar en la cuenta del Periscope y veréis, veréis, que hay vídeos que no se pueden ver. Están ahí en gris y no se pueden ver. Esos vídeos son los censurados. Estábamos en directo y al grabar en directo se cortaba el sonido y a veces también la imagen. Fijaos, esa es... Se ve poquito, aquí vendré un día, pero vamos, esto es terrible. Para que os hagáis una idea, vine a alcanzar una altura de un segundo piso. Enrique, ¿puede ser? ¿La pasarela? Yo diría que sí, con un segundo. Un segundo, un poco más, ¿eh? Un segundo, un poco más. No, aquí habría que tener bastante más luz. Vamos a ver si poniéndonos más lejos fuera posible, que pudierais apreciar. No, pero se ve poquito, ¿eh? Se ve poquito. Pues, imagínate venir aquí encontrarte con tantísima gente, tantísimos días, 186 días seguidos y que tras el día 185 tú te vas para tu casa, vas a dormir y se queda muchísima presencia policial, tú te vas diciendo a ver, ¿qué es lo que está pasando? y resulta que lo que estaba pasando era que estaban esperando que se fueran todas las personas para poner la pasarela. El día anterior igual también, bueno, qué decir cuando amaneció esta parte de Murcia con policías, con sus fusiles. O sea, era una cosa y estaba la gente con sus hijos, con sus hijas acompañándolas al colegio y los niños, las niñas miraban a los policías y quedaban asombrados, quedaban estuvefactos viendo de por qué estaba esa persona ahí cuadrada con el arma en la mano, con el, digamos, no siendo precisos, pero para que me entendáis, el rifle, una metralleta, que decían los vecinos, poniéndolos en palabras textuales a los vecinos. Hay imágenes de eso, están también en Twitter, lo podéis buscar, es, 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 es impresionante. Y bueno, y aquí nos vamos a despedir, mirad, voy a hacer una cosa, igual me persigue un furgón de policía, bueno, ya veremos a ver. Hostia, está precintado. Un momento, tú qué, ¿se puede ir a la otra calle? ¿o se podrá ir a la otra calle? Está ahí precintado. No, eso yo creo que la cuestión, la cuestión. Ah, pues no se puede estar precintado. Pero se podrá ir, ¿no? Hombre, pues no. Yo qué sé. No, me da, me da un cabo. Yo qué sé. Venga, vamos para allá, venga, vamos para allá. Mirad, yo voy a mostrar el mural a la gente. Venga, con esto, muchas gracias. Marcos, venga, gracias Marcos, hasta luego. que siempre emite por Periscope. Ahí, ahí, Miguel. Oye, Miguel, tío, un momento, eh. A esta persona la tenéis que ver aunque sea un instante. Lleva dos días, lleva dos días que él trabaja al día siguiente, esa por la mañana, y yo en casa estaba llorando con las lágrimas como viendo cómo estaban destorzando este barrio, que no es el mío, se me estaba, se me estaba cayendo el alma al suelo viendo cómo estaban poniendo una pasarela por el aire y lo estaba viendo gracias a que aquí este hombre lo estaba retransmitiendo en Facebook.